Música Cuarenta y cinco limones, tenga la rama Y a pañeceros y vuelvo por la mañana Cuarenta y cinco limones, tenga la rama Y a pañeceros y vuelvo por la mañana Vamos carmela, vamos hermosos, la que me da un poco reboso Vamos carmela, vamos al frío, la que me da pues ya tengo frío Música 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 para todos los amigos que traen por ahí en seguridad los que están fumando para los amigos para los amigos que traen de Jantepel que ponemos a los amigos a todos los que viven en este lado de Chihuahua, a todos los amigos a todos los amigos a todos los amigos y a todos los amigos y a todos los amigos y a todos los amigos ¡Way! ¡Y eso! ¡Sí, sí, sí! ¡La música de mi tierra! ¡Para que sigas bailando y gozando! ¡Y un muro para adelante! ¡Y un muro para arriba! ¡Sí señor! ¡Y un muro para adelante! 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 No hay así, no hay así, no hay así ¡Hazle por el corinito! ¡Uy! ¡Bien, chalezo! Yo quisiera casarme por ti para vivir junto a nosotros Yo quisiera casarme por ti para vivir junto a nosotros tu mamá me dice que sí tu mamá me dice que no tu sermata me dice que sí tu sermata me dice que sí tu sermata me dice que no 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 vamos a seguir avanzando